Hola, ¿qué tal? Los saluda Jimena Bravo. Bienvenidos y bienvenidas a 60 Segundos, un podcast del Economista con las noticias más relevantes del mundo económico y empresarial. En primer plano, el proceso de crudo de las seis refinerías de Pemex se ubicó en 842.043 barriles diarios en mayo pasado, con lo que fue el más bajo del 2024, solo por encima de lo que se reportó en diciembre del año pasado, además de que fue 11.3% inferior al que registró la petrolera en abril. Finanzas y dinero. La pensión para el bienestar de los adultos mayores, uno de los programas insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no puede ser financiado solamente con ahorros o resignaciones presupuestales. Así se plantea en el nuevo estudio realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Empresas y negocios. México tiene un futuro prometedor como potencia turística y se prevé una aportación al PIB nacional del 16% en el 2034, lo que representará más de 354 mil millones de dólares y 9.3 millones de empleos. Aunque en caso de que no se otorgue el apoyo adecuado en la siguiente administración federal, se corre el riesgo de quedarse atrás ante otras naciones, dijo la presidenta y CEO del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, Julia Simpson. Mantente informado con El Economista, no olvides seguirnos para no perderte tus 60 segundos de noticias. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!